¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a platicar sobre unos tumores o los más frecuentes de tumores benignos de ovario. Ya habíamos platicado anteriormente el diagnóstico y qué hacer y cómo vigilarlos, pero ahorita vamos a mostrar unas cirugías para demostrarles o para decirles por qué sí hay que operarlos, cuáles son operables, pero principalmente el que no tengan la necesidad de quitar un ovario. Recuerden que saber es por él. Ok, entonces les quiero explicar ahorita este video. Lo vamos a ver en la pantalla completa, pero es una cirugía que hicimos por una miomatosis. Esta paciente tenía un mioma, pero además tenía un quiste teratoma que es diferente al quiste endometriósico. ¿Cuál es la diferenciación entre teratoma y quiste endometriósico de chocolate? Que los teratomas generalmente se le llaman teratoma inmaduro o teratoma maduro o hay que se le describe como disgerminomas. En ocasiones son un poco desagradables porque este tipo de tumores tienen en el interior tejidos de otras partes, o sea puede tener cabello, puede tener dientes, puede traer piel inclusive o hueso. Entonces son muy desagradables a la vista, son muy desagradables también verlos por ecografía. Generalmente los teratomas pueden empezar desde el inicio de la vida reproductiva, pero en las ocasiones son bilaterales, o sea puede aparecer de un lado y posteriormente en tres o cuatro años puede existir del lado contralateral. Lo más importante aquí es recalcar los marcadores tumorales. ¿Cuáles son los marcadores tumorales que nos guían a nosotros los médicos, ginecólogos, para decirle al paciente si es benigno o maligno? Sea 125 es muy conocido, el antígeno cárcino embronario, el HCG libre, o sea la hormona del embarazo, la 19-9, la deshidrogenasa láctica y la enolasa neurona específica. Con estos marcadores tumorales lo que nos va a decir es si tenemos mayor riesgo de que ese tumor pueda ser maligno o menor riesgo de que ese tumor sea maligno. La idea es, o la gran mayoría de los tumores van a ser benignos en su máxima mayoría, en un 98% de los casos. Entonces con estos marcadores debemos de entrar antes a una cirugía, aunque sea una cirugía que vaya a ser de miomatosis, si ya vimos que tenemos un quiste además del mioma, entonces retirarlo, pero verán en el video como solo hacemos una exerencia, o sea, solo retiramos el tumor y dejamos ahí el ovario. Es bien importante dejar el ovario para preservar la cuestión reproductiva, pero sobre todo la cuestión o la funcionalidad hormonal endócrina de la mujer. Generalmente vean ahí tiene un pelito, un vello, entonces tienen tejido, piel, hueso, vellos o pelos y ya lo quitamos todo, de hecho nos llevamos a un folículo primordial, pero vean qué bonito quedó, aunque queda abierto el ovario, vean esta parte posterior de acá, el polo, eso es estroma y seguramente tendrá un poco de función endócrina, acá abajo está la trompa, entonces es bien importante como les decía, puede volver a suceder, si yo se lo explicaba a la paciente, son a veces tumores que pueden residivar o aparecer después, pero la ventaja de esta paciente es que va a tener función endócrina muy importante y nada más vamos a dar puntos de coagulación y en estos casos inclusive puedes dejar abierto, hay muchas pues escuelas que dejan abierto el ovario sin que haya ningún problema, yo lo que voy a hacer es darle dos o tres puntitos cruzados de afrontamiento, pero vamos a dejar así para no tener que darle tanta sutura al ovario y obviamente que no sea una fibrosis. También a veces nos preguntan, bueno y es necesario operarme porque esta cirugía fue por miomas, pero un teratoma se debe de operar, la respuesta es sí, aquí sí cabe un poquito la prudencia o la interpretación ecográfica, tal vez si tiene una tomografía y marcadores tumorales, porque la imaginología de un teratoma, un disgerminoma es diferente por ultrasonido que un quiste endometriósico, es decir el quiste endometriósico, después verán en la ecografía, se ve como vidrio esmerilado, es un gris oscuro homogéneo, en cambio en el teratoma se pueden ver incrustaciones o vegetaciones que le llamamos nosotros en el interior del quiste, que sean sólidas o que sean inclusive como si fuera hueso, se van a ver blancas y además se pueden ver trabeculaciones o inclusive puede haber ciertos tabiques dentro de ese tumor, entonces los disgerminomas o teratomas lo ideal aunque midan tres centímetros, cuatro o cinco, es operarlos y no necesariamente tiene que ser con una cirugía abierta, aquí lo hicimos por miomatosis, pero si sólo tiene quiste teratoma, sea de cuatro o cinco centímetros, siete centímetros, lo podemos hacer por vía laparoscópica. Entonces a continuación les quiero hablar sobre un quiste que se llama quiste endometriósico, la gente lo conoce coloquialmente como quiste de chocolate, porque literalmente en su interior es como si fuera un chocolate derretido, ese tejido que hay entre líquido y espeso, pero lo más importante de la endometriosis, ojo, yo creo que junto con el ovario poliquístico y la miomatosis, son las tres patologías más importantes de infertilidad o de reproducción asistida dentro de las consultas en las mujeres que desean embarazarse, pero hay que recordar que la ginecología abarca la infertilidad, pero la ginecología también abarca problemas de endometriosis como tal, los quistes endometriósicos tienen un problema principal, que en muchas ocasiones causan un tejido muy grande entre seis, siete, ocho, hasta nueve centímetros de diámetro de ese quiste y entonces por ende producen mucho dolor tanto a los ciclos menstruales, pero también puede doler en las relaciones sexuales que se llama dispareunia y también puede causar inflamación y estreñimiento. Entonces es bien importante distinguir entre un quiste endometriósico y un teratoma o disgerminoma. Hay que recordar que además de los marcadores tumorales nos tenemos que apoyar en uno de los principios básicos de ultrasonido, menores de 10 centímetros, si es unilateral, si es bilateral, si hay dolor o no, si es móvil, si hay acitis, si hay una lesión quística o una lesión sólida. Sin embargo, tanto el teratoma como el quiste endometriósico pueden verse como unas lesiones sólidas tanto al ultrasonido como a la tomografía computada, entonces aquí lo más importante es la expertise del doctor para hacer un ultrasonido y descartar o decir este es un quiste endometriósico. Generalmente el quiste endometriósico y el teratoma siempre o casi siempre van a tener elevado el CA-125 y no tenemos que asustarnos porque en muchas ocasiones les dicen que le van a quitar el ovario porque está elevado el CA-125. Eso es un error. Aquí lo que podemos hacer es solo drenar ese tumor, lo podemos hacer vía abierta dependiendo del tamaño o lo podemos hacer vía laparoscópica. ¿Cuál es la importancia de la endometriosis? Que generalmente también ataca a las trompas de falopio haciéndolas que tengan ciertas lesiones, inflamaciones y en muchas de las ocasiones hay una constricción del conducto y entonces los oviductos se tapan y por eso existe la infertilidad. Lo más importante es acudan con un experto, háganse un ultrasonido vaginal si la paciente no ha tenido relaciones sexuales pues con un ultrasonido abdominal pero siempre apoyándonos de otros síntomas o de otros signos o del interrogatorio o también de otros marcadores tumorales o de una tomografía si es preciso. Ok, miren, ya terminamos la cirugía de los miomas pero quería mostrarles, esta es la trompa del lado izquierdo de la paciente, aquí anterior está el ligamento redondo del útero, está muy fijo porque vean, este es el quiste endometriósico, está todo pegado a la cara posterior, acá abajo, un poco con el colon descendente, pero en este tipo de casos lo único que hay que hacer es drenar y obviamente tratar de quitar lo más que se pueda de ese quiste endometriósico, después les hablaré un poquito de la importancia de hacer las cirugías y obviamente no quitar el ovario porque esta paciente es el único ovario que le queda. Fíjense, ya terminamos, vean cómo quedó, este es el ovario, digamos que es el polo superior, el polo inferior está fijo en la cara posterior lateral del ovario entonces es muy difícil enseñárselos todos, pero vean cómo quedó preservado casi todo el ovario, toda la corteza, nos metimos un poquito ahí al estroma, está muy profundo, muy profundo porque era un quiste enorme, como de 10 centímetros, da que fea se ve la cápsula, es una cápsula medio oscura, pero ya descapsulamos todo el quiste endometriósico, adentro traía, como la gente le dice, quiste de chocolate, pero vean con toda su cápsulita, este tumorcito, es un tumor benigno, pero ya vamos a empezar a cerrar, ya terminó la cirugía. Una patología que no es tan frecuente, de hecho es la primera vez que lo vemos aquí en Puebla, es de un piosalpins. El piosalpins es cuando existe pus en la trompa de falopio, esta paciente la metimos por un mioma de muy grandes elementos y además al ultrasonido y a la tomografía pensábamos que era un quiste endometriósico porque se veía literalmente tal cual, una imagen sólida, homogénea, así como vidrio esmerilado, gris oscuro, y entonces cuando la metimos y empezamos a quitar después de quitar el mioma, revisamos dónde estaba el tumor y nos dimos cuenta primero que tenía una trompa demasiado engrosada y demasiado dilatada, pero estaba fijo, o sea, estaba la pelvis congelada que lo decimos nosotros, el ovario estaba incrustado ahí en lo que es el retroperitoneo, no podíamos descubrirlo. Entonces lo que hicimos es con el dedo localizamos dónde estaba la tumoración y con una aguja pusimos, con la aguja extrajimos ese líquido y nos dimos a la sorpresa de que salió un líquido verde, verde de una consistencia espesa, desagradable, ese líquido generalmente es pus, pero no era un quiste endometriósico. Entonces el piosalpins es una entidad muy poco frecuente, sí puede lesionar las trompas de falopio y sí puede causar infertilidad, pero lo más importante en esta paciente es que darle antibiótico, porque viene en otra entidad que se llama enfermedad pélvico-inflamatoria y siguiendo recordando bajo riesgo, alto riesgo, el tamaño de los tumores, cómo se ve el volumen, cómo se ve si es posmenopáusica o antes de la menopausia, todo eso unilateral, bilateral, todo eso es bien importante, pero en este video lo van a poder demostrar y lo van a poder ver. Esta es la trompa del lado derecho, recuerden que decíamos que tenía un quiste endometriósico aparentemente, pero vean este pedazo de trompa, lo que tiene ella es un episalpins o piosalpins, se ve inflamada completamente, pásame lo que bioseamos, le tomamos una punción del ovario, porque el ovario está completamente adherido al colon, no nos vamos a meter ahí, pero miren, es un absceso, esto es pus, hay que mandarlo a analizar, pero ella ya tenía, les había dicho que se animó a operar cuando empezó con mucho dolor abdominal, entonces tiene una adherencia ahí a nivel de la trompa, con el ovario, está sepultado en la cara posterior y él, acá está el intestino, no nos vamos a meter ahí porque recuerden que lo primero es no dañar. Entonces, solo recordar, esto no tiene que ver con el ovario, el piosalpins es de la trompa de falopio, recordar que está el útero, el conducto que es la trompa y el ovario, entonces esta es una patología exprofeso o únicamente de la trompa de falopio y hay tres tipos o tres características de patología tubárica, salpingitis, que es cuando la trompa está un poquito inflamada, un poquito arrosareada, se ve con pequeñas estrecheces en toda la mucosa, o el piosalpins o el hidrosalpins, el hidrosalpins es cuando esa tuba se llena de agua o de tejido líquido porque está obstruida y entonces se acumula ahí. El piosalpins es un paso adelante de la salpingitis y el hidrosalpins, entonces es una patología que cuando tenemos una enfermedad pélvica inflamatoria no tratada o no diagnosticada puede generarse un abuso, se hace una especie de saco y se queda ahí en plastrón, le decimos nosotros, pero no necesariamente da un abdomen agudo como una apendicitis. Entonces el piosalpins es la etapa última de esa inflamación tubárica mal diagnosticada o mal manejada. Ahora vamos a hablarles un poquito de otro tipo de quistes simple que a veces tienden a ser quistes o tumores muy grandes, de hecho lo vamos a mostrar en el video. Esta pacientita llegó, es una paciente joven relativamente, 19 años, 21, pero que tenía mucho dolor y mucha molestia y ya sentía la sensación de algo que se le movía en el abdomen cada vez que hacía algún ejercicio o algún salto. Entonces al entrar por vía la paroscópica nos dimos cuenta que era un tumor simple para tubárico, es decir, no estaba en la trompa sino alrededor de ese meso salpins y se hizo un tumor de 700 mililitros. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que son tumores benignos, si es difícil porque tuvimos que drenar primero todo ese líquido y después descapsular esa tumoración, pero desafortunadamente también tuvimos que quitarle esa trompa porque la trompa estaba completamente incluida por esa tumoración tan grande. Aparentemente es para ovárico, pero hasta que no lo terminemos de limpiar vamos a saber, vean cómo está ahí toda la cápsula, muy vascularizado, pero el líquido que está saliendo es un líquido claro, completamente citrino, entonces esto quise funcionar sin lugar a dudar. Aquí lo importante es que una vez que hagamos toda la absorción de ese líquido, vamos a ver si es de parvario o es dependiente del ovario. Ya después veremos cómo quedan los ovarios y vamos a hacer una prueba de azul de metileno para la permeabilidad tubárica también. Miren, para que vean esta cápsulita y se den una idea de la capacidad que tiene de distensión, le aspiramos 700 mililitros de este quiste, entonces si es bien importante, este obviamente no se podría manejar con anticonceptivos ni con algún otro método que ya le habían dado, la idea era retirar, pero su ovario se preservó y se quitó la trompa, eso sí. Entonces, los quistes paratubáricos o parováricos generalmente son quistes simples, muy benignos o benignos, pero que en ocasiones llegan a tener dimensiones muy grandes, arriba de 10 centímetros. Aquí se rompe un poquito la regla de lo que decíamos de bajo alto riesgo. Aunque tengas tumores muy grandes, si se ve completamente quístico, si no hay otra patología ni los marcadores tumorales salen elevados, generalmente es un quiste simple que es fácil acceder y que en ocasiones lo hacemos por vía laparoscópica o en la mayoría de las ocasiones. Hay que recordar, mira, este es un estudio de una revista que salió en el 2016 de la universidad o del hospital universitario en Sinaloa, donde hicieron laparoscopía y se los mencioné la vez pasada. Los tres tumores benignos de ovario más frecuentes son quiste simple, quiste dermoide o teratoma y quiste endometriósico, ¿sale? Las adherencias ováricas son por cirugías, pero los quistes que comprometen al ovario son benignos generalmente y son esos tres, quiste simple, teratomas o quiste endometriósico. Muchas veces nos escriben, inclusive en la consulta nos vemos, es que me quitaron unos quistes porque tenía ovario poliquístico. Ojo, el ovario poliquístico, después si quieren hablaremos un poquito de él y volveremos a dar una clase, una plática, porque la patología de síndrome de ovario poliquístico, como le digo a mis pacientes, son pacientes que tienen muchos folículos o muchos huevitos, pero no son quistes. Se le denominó o se le definió así como síndrome de ovario poliquístico y ya no se cambió esa nomenclatura, pero no son quistes, son muchos folículos. Entonces, el ovario poliquístico, lo normal o lo ideal es no operarlo, no tocarlo. Sí hay en ocasiones algo que se llama drill novárico, pero eso es una cuestión que se hace en reproducción asistida de manera ya, en último de los casos, como una de las últimas opciones, cuando ese ovario no nos responde. Entonces, hacemos pequeños orificios en ese ovario por medio de calor, por electrocoagulación, para hacer como eso, disminuir que el ovario disminuya de tamaño y de volumen y que la respuesta ovárica sea más agradable a la estimulación. Pero ese es otro tema diferente para este tipo de tumores benignos. De hecho, no son tumores benignos de ovario. Los ovarios poliquísticos son muchos foliculitos en el ovario que hace como una especie de alteración endócrina, tanto del eje cotálamo ovario y ciclo menstrual. Y entonces, son pacientes que generalmente cursan con infertilidad, pero no son tumores benignos de ovario. Si ustedes no están en Puebla y quieren hacer una consulta virtual, como lo hemos hecho con los miomas, ya vamos a instalar un pequeño programita que es tridimensional. Y entonces, ustedes nos van a poder mandar la tomografía o la resonancia y nosotros por medio de este programa vamos a poder ir moviendo esa tomografía y poder ver o diferenciar mejor, hacerle diferentes ángulos, amplificar la imagen y poder diferenciar en dónde está el tumor, cómo está el tumor y más o menos, inclusive sacar las dimensiones de ese tumor. Entonces, es bien importante que nos llamen, nos escriban, lo podemos hacer por vía virtual generalmente. Esto nos va a servir para miomatosis y para hacer cirugías de miomectomías que estamos realizando, pero también nos va a servir mucho para tumores benignos de ovario y poder planificar si la cirugía puede ser por vía laparoscópica, como lo hemos hecho en la que mostramos, o por vía abierta. Me escribió hace poco por vía Sumuna de Ecuador, que es una paciente de 51 años con un tumor de 16 centímetros que aparentemente es benigno y le querían quitar el útero inclusive. Entonces, ninguno de los dos médicos le había mencionado sobre la posibilidad de hacer un transoperatorio, que es algo de lo que no hemos hablado. Los tumores benignos de ovario en mujeres, en edades, borderline, necesitan en muchas ocasiones hacer un transoperatorio. Es decir, durante la cirugía se quita esa tumoración completa. Lo ideal es no romper la cápsula y entonces para no diseminar células, en dado caso que sea maligno, y esperarnos 25 minutos al resultado histopatológico. Y si nos dicen que es benigno, solo se debe quitar el ovario o ese quiste. A esta pacientita me tomó una tercera opinión, entonces le dije que lo ideal sería hacer un transoperatorio para definir si realmente solo podemos quitar ese tumor, porque a final de cuentas ya acabó su vida reproductiva. De hecho, ella ya tiene menopausia. Entonces, en ese tipo de grupos de pacientes, lo ideal es entrar con todas las indicaciones, pero con todos los cuidados siempre pretendiendo o descartando que ese tumor sea maligno. Y la única manera de descartar cuando tenemos duda es hacer un transoperatorio. Entonces, eso es otro tema que el doctor Carlos Cortés les hablará en tumores malignos de ovario. Gracias.